Sí, la verdad que nos planteamos dejarlo todo, sabíamos que iba a ser un partido muy duro, muy áspero en el contacto, y bueno, nada, no nos damos cuenta de que tenemos cositas para ajustar, es corto lo que queda del campeonato, así que hay que levantar la cabeza y pensar el próximo fin de semana, haciendo una vueltita más de rosca, y nada, aprendiendo luego también a disfrutar con todos nuestros amigos. Partido muy complicado, muy duro, parejo, creo que cada uno tenía sus fortalezas, de hecho han planteado un muy buen partido desde el Scrum, que es un punto que vamos a tener a mejorar, pero sí, partido durísimo, siempre aquí en gimnasio. Sí, obviamente, primero lo primero, la Liga Norte Grande, que está muy muy dura, muy pareja, con realmente todos candidatos a jugar lo que es el torneo regional de Tucumán también.